Las noticias, fíjense, era solo locura por dentro, hombre armado mata a cuatro personas en complejo hospitalario de Tulsa, lamentable este hecho, ahí estamos viendo la noticia reflejada por CNN, vamos a ver cómo estuvo eso a nivel del movimiento que se realiza. El presentador, vamos a decir el ancla del canal CNN en inglés, él está refiriendo, está consultando y hablando sobre los muertos en este hospital, fue una locura adentro con cientos de habitaciones y cientos de personas tratando de salir del edificio. Esto va a tener, escúchenme esto, esto va a tener repercusiones, esto va a tener repercusiones porque la sociedad norteamericana está, vamos a decir, conmovida, no está impactada. Esa es la palabra, impactada con todos estos hechos que están sucediendo en un país demasiado grande, con demasiadas libertades y aquí va a haber consecuencias en los próximos días. Los vamos a observar y ya los organismos de seguridad, la sociedad civil organizada acá, las juntas escolares están preparándose. Ahora esta vez fue un hospital, pero miren, en la Venezuela que se arregla, porque dicen que Venezuela se arregló, que yo soy un mal hablado, el monitor de víctima registró 787 homicidios, 787 homicidios, casi mil, ocurridos en Caracas, Lara y Táchira en 2021. No hemos incluido allí, no incluyeron allí pues otros estados y que conste que la pandemia también bajó las cifras de homicidios y de delincuencia, porque los delincuentes y la migración, porque los delincuentes también migraron. Bueno, así lo colocamos nosotros la noticia, el día de furia continúa en Estados Unidos, hombre de SATA tiroteo en un hospital de Tulsa, Oklahoma. Allá está un gran amigo Alex Ortega, ahora es cantante, por cierto, de Cabimas, Alex Ortega, la tremenda voz de Alex Ortega. Bueno, también ayer esto fue tendencia, vamos a decir, los medios de comunicación más importantes del planeta. El jurado falla a favor de Johnny Depp en demanda por difamación contra Amber Heard. Bueno, esto también está, causó impacto ayer y más adelante vamos a estar hablando del desarrollo del Congreso de un nuevo tiempo. El director de Delfos, el señor Félix Seijas Rodríguez, es decir, Félix Seijas, hijo, también se pronuncia ayer. Nueva encuesta, por cierto, le da casi ocho puntos de ventaja a Rodolfo Hernández sobre Gustavo Petro. Vamos a ver los titulares de la prensa impresa. El diario El Nacional señala, el Banco Central de Venezuela inyectó 105 millones de dólares a la banca para controlar el tipo de cambio. Ve, el dólar ha bajado no por una buena economía, es una manera artificial. Este ritmo de gasto no lo puede sostener un banco central en un país donde ya el petróleo no nos aporta dólares, donde los dólares vienen por otra vía y ahí lo que hay realmente es una estabilidad falsa. La canasta básica de abril supera la barrera de los mil dólares, pero Venezuela se está arreglando, señores. Rodolfo Hernández se impondría a Petro en Colombia en segunda vuelta según un sondeo de RCN. El diario 2001, por su parte, señala en el alza de tarifas de los servicios Ahoga Comercio. ¿Cómo les están cobrando los comercios la tarifa de aseo urbano? Esta empresa fue Pusca en Caracas y además las facturas de electricidad, de teléfono y de aseo. Se dispararon entre 3.000 y 4.000 por ciento. Los nuevos precios ahorcan a empresas y particulares. Emprendedores piden plazos para pagar, pero ¿cómo le hacemos? O sea, el problema no es pagar. El problema es que el servicio funciona, pero tú no puedes subir un servicio un 3.000, 4.000 por ciento a brinco de perro, como dicen de una vez, porque es imposible en Venezuela. En Colombia, por cierto, legalizaron a más de 800.000 venezolanos y Maduro espera la paz tras la segunda vuelta en Colombia. Hay una buena estrategia del señor Nicolás Maduro en ese tema. Bueno, de hecho, el diario Últimas Noticias del régimen. Queremos paz y cooperación con Colombia. Gane quien gane la presidencia. Queremos paz, dijo el presidente, porque los dos candidatos, como diría ambos dos, aquel conocido líder, Dadeco, han dicho que van a restablecer relaciones con Venezuela. Así que el señor Guaidó, no te vistas que no vas. ¿Qué va a pasar con todos los negocios y asientos jurídicos que tiene el G4, pero voluntad popular en Colombia? No sé qué vaya a pasar con monómenos, pero si se restablecen relaciones, lo más probable es que monómenos se lo entreguen a Nicolás. Allá hay un mono, allá hay un rollo. José Luis Pirela demandó. Presidente pateó calle en Lídice. Esto es mentira, esto es mentira. Este no sale ni a la esquina solo. 200.000 guardias alrededor, porque él sabe que lo quiere mucho, el señor Maduro. El porteñazo fue la azonada más violenta. Están recordando, imagínense, el porteñazo. Ya ni los jóvenes se acuerdan de eso. Pillan tres refinerías ilegales en Zulia. Fueron halladas y destruidas por la Fuerza Armada en el municipio Mara. Tiene mucho tiempo. Allá fabrican gasolina casera, mucho tiempo. Y en ese negocio están metidos autoridades chavistas y mafias. Y Luis Caldera no sabía de eso. Y él no sabe dónde está el ilegal alcalde de Mara. Seguimos con los titulares de la prensa venezolana. El aragüeño. El aragüeño señala. Las colas por gasolina vuelven a ser una constante en Maracay. O sea, se reducen en un lado y se revientan por el otro. No entendemos qué pasa. Seguimos acá. El diario La Prensa de Lara. Miren lo que dice. Durante el 2022, estamos empezando junio. Y el 2 de julio. Han muerto 40 pacientes oncológicos en Lara. La falta de medicina y el alto costo de los tratamientos acorralan a los pacientes oncológicos en el Estado. Pero Venezuela se está arreglando. Esto fuera la muerte de 40 pacientes oncológicos solamente en el 2022. Esto fue un escándalo en un país con un gobierno serio. Con lo tengo que decir así, con una opinión pública seria, con una oposición seria. Y está en alto el acoso escolar. También la violencia en nuestras escuelas ha sido una constante. Ayer, por cierto, hubo una aclaratoria. El video de la joven que en el sur de Valencia, en Ciudad Chávez, se desmayó. Ella no está muerta. Ella está viva. Y están siendo procesados todos por el hecho de... A mí lo que me sorprende no es que dos jóvenes se caigan a golpes. ¿Cómo los demás alimentan esa violencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sería... He tratado de buscar un psicólogo. Lo que pasa es que la hora es difícil. Seguimos con la prensa. El diario La Calle. El diario La Calle de Valencia dice Rumbas callejeras, dolor de cabeza para carabobeños. Bueno, pues eso es lo que ven en el malandro de gobernador el vampiro. Eso es lo que ven en rumba, en parranda. Eso es lo que ven en el país donde fueres, haz lo que vieres. Así dice un refrán. El periódico de Maracay, también medio oficialista, dice Maduro cooperará con ganador en Colombia. Claro, porque ya el señor Rodolfo Hernández lo dijo. Y el señor Rodolfo Hernández fue una jugada inteligente. Ahora sí lo voy a explicar. Él desmontó cualquier esfuerzo chavista de mandar a votar por Petro. Cree el señor Rodolfo Hernández. Igualito, los chavistas tienen montado su operativo para ayudar a Petro. Los venezolanos que están acá, los venezolanos que están, los colombianos que están en Venezuela, los van a tratar de enviar a Colombia por la frontera para que voten por el señor Petro. Ellos no van a cambiar. Sí, Rodolfo Hernández cree que los va a engañar a los chavistas, no. Pero evidentemente que es una buena estrategia, por lo menos a nivel estratégico del señor Rodolfo Hernández. Desmontó el discurso del señor Nicolás Maduro diciendo que él no se va a meter en el rollo de Venezuela, que ese es un problema de Venezuela y que él va a reconocer el gobierno. A mí me parece una postura inteligente. Ustedes saben cuál es mi postura. Vamos a asumir la oposición completa, seriamente. Nada de ese de parapeto, ese de gobierno de Internet que solamente ha servido para hacer ricos a unos pocos. Por su parte, las noticias de Colombia. El espectador señala la cruda verdad. La Unión Europea impuso embargo parcial sobre el petróleo ruso. La decisión en el fondo favorece el sostenimiento del proyecto político del primer ministro en Hungría. Las mujeres en la segunda vuelta, tanto Rodolfo Hernández, esto era lo que iba a comentar y Petro, están cambiando sus conexiones, su comunicación hacia el voto femenino. Hacia el voto femenino. Y aquí dice también la delincuencia perdió el miedo en Venezuela también. Vamos a seguir con la prensa colombiana. El Heraldo señala un hospital moderno para tres localidades. Abrirán otra vez licitación para Acueducto del Norte. En julio se reabrirá el mercado de granos a recuperar el mural de Obregón. Aquí está Gilberto, noticia, tendencia prácticamente en Colombia, la muerte de Gilberto Rodríguez Orejuela. Bueno, ahí tienen ustedes. Así van las alianzas de Petro y Rodolfo para la segunda vuelta. Grupos políticos del país discuten sus apoyos a las candidaturas presidenciales. Entre liberales, conservadores y la U, habría mayoría a favor de Hernández. Y parece que el Partido Liberal va a apoyar finalmente a Rodolfo Hernández. De los males, el menor, dicen ellos. Pero hay divisiones también, por ejemplo, en el nuevo liberalismo. Petro baja y Rodolfo suben las primeras encuestas tras comisiones del domingo. Registrador entregará nombres de jurados señalados de fraude en las legislativas. Señala El Heraldo. El país, por su parte, una noticia en Colombia que es muy costosa la electricidad. Costo de la energía en Cali podría continuar al alza. El repunte se debe a que los precios en el mercado nacional han subido por ajustes en las tarifas. Y aquí hay una foto de Shakira. Dice Shakira solo. Bueno, según un medio español, la artista atracó en un sitio sola. Mercados estables tras primera vuelta. Y aquí está la muerte de Gilberto Rodríguez, capo del cartel de calidad. La titánica misión de los rodolfistas, así lo llaman en el valle. A mí me gusta más el nombre del tronco colombiano. No vamos de Colombia, pero tenemos el diario El Tiempo. El diario El Tiempo, fíjense que el diario El Tiempo trae una nota interesante. El Partido Liberal, todos los caminos conducen a Rodolfo Hernández y la estrategia de Maduro de cara a las presidenciales del 2024. El Tiempo trata esta estrategia de Maduro de venderse. Y algunos, algunos opositores han caído. Yo me quedé asombrado cuando veo el discurso del alcalde de Maracaibo. Parece chavista. Vengan, vengan, le dicen a los ciudadanos, vengan, regresen. Eso es lo mismo que hace Maduro. Vendiendo que Venezuela está cambiando, que Venezuela está mejorando, que ahora hay un nuevo PCV. Es más dinámico, más moderno. Ya no hay expropiaciones. Están vendiendo empresas públicas. Todo eso es falso. Es falso. Es una estrategia. Y le ha dado resultado. Pues le sorprendo el caso del alcalde de Maracaibo. Me quedé asombrado. Pensé que estaba en presencia de un chavista. De verdad, asombrado. Bueno, seguimos por acá. El Universal de Venezuela. Cumbre de las Américas aún sin lista de asistentes confirmados. Había muchas expectativas puestas en que este miércoles se despejase la incógnita de los asistentes. Aparentemente Biden quiere que vaya el señor López Obrador de México. Pero el señor López Obrador le dice a Biden, tiene que venir el inefable Maduro. Tiene que venir el inefable Maduro. Y Cuba también. El diario tal cual. Fíjense lo que dice el diario tal cual. Interesante lo que dice tal cual. En Congreso de un Nuevo Tiempo, director de Delfos, Seijas, dijo que el mejor candidato es un proyecto país. Seijas confirma lo que tenemos tiempo diciendo, incluso en este programa, la desconexión del sector político. La declaración de Seijas en el Congreso Ideológico del Nuevo Tiempo confirma lo que han dicho las otras encuestas. No quieren ni un chavista ni un opositor. Hay inconformidad en el elector venezolano. Ah, pero ahora lo dijo Seijas. Ahora sí cree. Ahora no es invento. Se dan cuenta cómo son las cosas. Inoperatividad de unidades de diálisis en hospitales aumentó durante el último año. No, 17 médicos cubanos fueron detenidos por desertar de misión Venezuela. Yo creo que por ahí se por ahí pasa y están pidiendo una compensación por subida del precio del gasoil. Colas, corrupción y fallas de gasolina recrudecen a dos años del aumento de precio. O sea, eso es lo que dicen. No, que Venezuela sacaron las colas por gasolina. Van parece que sorteando, dándole giras al asunto. El diario El Caraboveño, por su parte, dice ONG Prepara Familia exige al Estado la reactivación de programas de trasplantes. Desnutrición en Venezuela, poca comida, pocos nutrientes. Para que vean ustedes lo que dice el diario El Caraboveño. Estados Unidos espera compromiso de España para recibir refugiados de América, según Axios. Bueno, también estamos viendo. Y por aquí había una nota que yo quería leer. Perdonen acá. Déjenme ver si la... Ah, bueno, Alberto Fernández dijo que va a la cumbre. Este es otro que pidió que fuera Cuba, Venezuela y Nicaragua. Vamos a ver. Bueno, los heridos. Ah, bueno, miren esta nota bien interesante. Una secundaria de Florida sortea rifles y pistolas entre alumnos y maestros. Les estoy diciendo que hay... La sociedad de los Estados Unidos está impactada. Y desde el pasado 4 de mayo, responsables de la escuela secundaria James Madison, de la ciudad de Madison, en el norte del estado, han sorteado a diario una treintena de armas de fuego y diverso material de caza. Por su parte, monitoreamos de tracking. Es un estudio de opinión pequeño o de poca muestra. Revela ventaja de Rodolfo Hernández, 52 contra 44 para la segunda vuelta. Estados Unidos confía que la cumbre de las Américas tendrá buena asistencia, a pesar del boycott. Maduro, puede haber sorpresas en ese tema. El espectador de Caracas. Miren la estrategia de Rodolfo Hernández y que Maduro pisó la concha. Maduro, gane quien gane la presidencia. Queremos paz y cooperación con Colombia. Así que, Guaidó, se te va a meter Maduro en Colombia. Pero él dice que tiene Estados Unidos que lo apoya y eso es suficiente. El diario El Periódico de Monagas, miren, reportan seis bebés hospitalizados por desnutrición en la emergencia del hospital de Maturín. Doctor Manuel Núñez Tobar. Seis bebés hospitalizados por desnutrición. Lo que siempre digo yo, en un país serio, con un gobierno serio, con una oposición política seria, con medios de comunicación y opinión pública serios. Esto sería el escándalo. Cómo mueren niños, bebés, por hambre en Venezuela. Amén de los que mueren por inseguridad. Por fallas eléctricas, miren, pacientes renales están en crisis. Aquí no hay nada que celebrar. Venezuela es una mentira tras otra que nos dice el régimen y también algunos sectores de la oposición. El reporte confidencial de Margarita dice incremento del gasoil afectará severamente a neoespartanos, es decir, a Margarita, porque todo lo que llega a Margarita llega por vía de camiones, de gandolas que llegan a través de los traslados, los puertos. Y miren esto, Nueva Esparta colapsa por falta de agua con ciclos de más de 60 días. Para aquellos que dicen que Margarita está mejorado. Morel, tampoco. Pura pantallería. Cosmético. Lucecita, pinturita. Pura pantallería. Por donde pasa la reina. Así de sencillo. Mayoría, aquí está, miren, mayoría de adultos mayores en Nueva Esparta están en pobreza extrema. ¿Se dan cuenta? La verdad siempre emerge. El correo del CARONI aprobaron en la Cámara Municipal del CARONI en Ciudad Guayana. El proceso de licitación para privatizar el servicio de aseo urbano. Desnutrición en Venezuela, poca comida, pocos nutrientes. Tenemos secodad, dice, tenemos que prevenir situaciones de violencia. No limitarnos a atenderlas cuando ocurran. Así es, así es. Prevención. Y los ADECO en elecciones. No sé cuáles serán estos ADECO, si los de Bernabé o los de Henry Ramos. Cinco años sin sistema de trasplantes de órganos. Los ONG piden verdadero compromiso del Estado. Bueno, y también señala aquí lo del monitor de víctimas 787 Caracalara y Táchira. Solamente en 2021. Por su parte, la nación del Táchira. Bernal demandó a Laidy Gómez. Ella está fuera del país, pero este tipo la tiene. En lugar de ponerle orden al delincuente de su hijo. Pero lo que pasa es que, claro, el hijo actúa por lo que ve del padre. Este es un mafioso que en mala hora llegó a gobernador del Táchira. Ahora la tiene emprendida contra una mujer como Laidy Gómez. Yo no sé qué tiene este hombre, Bernal, contra las mujeres. Pero esta ahora la demandó por difamación. Imagínense ustedes. El diario versión final del Zulia dice. Hace cinco años sin sistema de trasplante de órganos. ONG piden compromiso del Estado. Concenturismo. Todavía 60% del sector hotelero no está listo para cobrar el impuesto a las grandes tarifas financieras. Se espera el aumento del caso de viruela del mono. Son las notas más importantes de este medio. Por su parte, el pitazo señala. Gremio se espera posición oficial sobre aumento del gasoil para evaluar el impacto. Ve grave esto. Detienen a cuatro miembros de la banda. El Adriancito encabiman la inseguridad. Trabajadores del sector salud denuncian un cumplimiento en cogedes. Artesanos de tintorero. Esto es en Lara. Sin turismo disminuyó las ventas de hamacas y demás. Bueno, y aquí está. Otras noticias. Encuestado por el pitazo. Gasoil en dólares influirá en el aumento de precios. Ayer decía a la gente de senda que la sexta base que está en mil dólares. Cualquiera gana mil dólares en Venezuela porque Venezuela se está arreglando. El nuevo general de Miami solicita ayuda humanitaria para refugiados venezolanos en Miami, en Houston, en por cierto, condado de Hialeah. Y aquí está el señor Vecchio, que es el representante de Guaidó en Estados Unidos, y lo planteó al condado de Miami-Dade y a la ciudad de Hialeah la posibilidad de utilizar fondos federales para ayudar a los venezolanos que cruzan la frontera. Esto no le gusta mucho a los estadounidenses. Así que hay que tener cuidado si el remedio no resulta peor que la enfermedad. Y además, el problema es que el que migra a los Estados Unidos tiene primero que cambiarse el chip. Aquí no hay, aquí hay muchas organizaciones que ayudan a iglesias, pero no sé si esta propuesta sea peor el remedio que la enfermedad. En lo que tiene que estar este hombre es visitando a los venezolanos que están detenidos por inmigración. En eso es lo que tiene que estar acelerando el TPS, que todavía a un altísimo porcentaje no nos ha llegado. En eso es que tiene que estar en otras posturas, pero es una manera de justificar todo el rialero, todos los dólares que han recibido y que no hayan cómo justificar. El diario La Opinión, de acá de Estados Unidos, detienen a hombres por amenazas de bomba y de tiroteo en Escuela de Los Ángeles. Esto fue en semanas previas a los hechos. Revelan que autor de tiroteo en Tulsa se suicidó en una escena que la policía calificó como dantesca. Estados Unidos se levanta restricciones a los vuelos a Cuba. No le veía sentido eso, igual que las restricciones de vuelos a Venezuela. No tiene sentido. No tiene sentido, de verdad. Por su parte, el San Diego Tribune señala inmigrantes que viven en Estados Unidos rompen récord con 47 millones, 47 millones de inmigrantes en los Estados Unidos. Aquí también hay una agilización del asilo, sobre todo para los que ingresaron por la frontera. Frenesí de compradores de vivienda. El aumento de los precios en San Diego es el mayor en 18 años. Bueno, se reportan 56 nuevos, dice Noticias del Día, contagios por COVID-19. Zulia con 18 casos y un fallecido. Hay un aumento del COVID en Venezuela. Y en eso es que tienen que estar las autoridades y la sociedad. No bajen la guardia, no bajen la guardia. Y aquí está la joven que fue secuestrada en Trinidad y Tobago de 22 años. Llegaron unos tipos a las dos y pico de la mañana. Los robaron y antes de irse se llevaron a esta madre de dos niños que emigró hace más de un año. En esto es que tiene que estar el gobierno interino de Internet y el régimen de Nicolás. Pidiendo explicaciones sobre esto, investigando esto. Bueno, aquí según Estados Unidos deja por fuera Venezuela y Nicaragua, esto no está claro. Esto no está claro. Y aquí hay una nota interesante. Arzobispo filipino que según algunos tenía la capacidad de estar en dos lugares a la vez, se acerca a la santidad. Lean este interesante reportaje que está en las noticias de Yahoo News. Interesante, interesante. Seguimos acá, les quería mostrar esto. Ayer hubo un hombre que le dijo una gran verdad al señor Leopoldo López. Se merecía al señor Leopoldo López que le hablara de esta manera. Escuchen ustedes. Esto fue en Asturias, España, donde como siempre fallaseando el señor Leopoldo. Este hombre compartió celda con Leopoldo, pero no tuvo la suerte que tuvo Leopoldo de vivir un aislamiento de lujo. Escuchen ustedes lo que dice este militar que compartió celda con Leopoldo y le dice a Leopoldo en pleno o final del acto. Fue torturado. Pero hay cosas que no se hablan, Leopoldo. Los precios políticos están orbitados en el pueblo. Y el gobierno interno está recibiendo millones de dólares en el pueblo. Porque el ser militar que están ahí lo mismo, el 0.0.02% de la salida para solucionar la situación alimentaria en América, y los precios políticos están coordinados por el conflicto político. No estamos hablando de la libertad y la democracia multinacional, pero es que para hablar de la situación de Latinoamérica hay que hablar que los grandes campos que están tomando a los excedentes de la situación alimentaria en este político, son las cortinas de la economía comunicacional. Es el mesianismo que hay aquí. Porque todos estos grupos de mesianismo es mesianismo. Yo no sé por qué, Leopoldo, pero no quita que sube y literalmente sangre en la casa, donde el hijo de cuatro años, que aquí ya me ha ayudado a sanar, en el colegio de pesadillas, pero en el bolsandro, en el landrino, caminando tantas montañas a la gente, una gracia tuya, también hay una comunicación con los familiares, y con el presidente de los representantes de los comunidades de los poblados, de los asesinados, de los precios políticos que están ahí, y me pregunto, que no lo recuerdo, que pasó en el 2015, que España recibió a 150 cubanos, presos políticos y familiares. ¿Por qué no se aboran porque Europa reciba con premios políticos? Hay presos políticos que tienen nueve años. El general Zabella está con un problema en la próstata, que viene en una cárcel, han muerto de lengua. Hay personas que una infección, en la cárcel, una uña encarnada, una víctima se transforma en una patología monstruosa que te devora. Los presos políticos están viendo morir a sus asesinos, están viendo morir a sus padres cuando van a la cárcel. Y se necesita ayuda, pero ayuda real, porque es mi impresión, mi impresión de todos los presos políticos, a los cuales represento. La impresión es, somos utilizados solo como un hecho de tránsito. Eso es verdad. Absoluta verdad. Se olvidaron de los presos políticos. No podían sentarse en México, ni buscar un diálogo sin la libertad de estos presos políticos. Pero qué bueno que un preso político liberado, se lo haya recordado a este señor Leopoldo, que se sigue dando la dolce vita, él y todos los del gobierno de Internet, y no le responden a la gente. Porque a veces el remedio pareciera ser, es tan malo como la enfermedad. Bueno, y aquí está, así está de bella Venezuela. Miren esto, esta es la Venezuela que se está arreglando. Vean ustedes. Venecito, todo bonito. Así debe ser Venezuela. Limpiecita, impecable, bella, bonita. Cada vez más, cada vez más. Miren la gente que viene del exterior. Extranjeros que vienen de visita a Venezuela. Quedan impresionados. De la bella, bella, bella que está nuestra patria. Y no van a los hospitales. Vayan a los hospitales públicos para que vean de verdad si Venezuela ha mejorado. Vayan a las escuelas públicas, pero no a las de la burbujita, no, de los alrededores. Ah, pero solamente van a Caracas, a las Mercedes, a la castellana, y así en cada estado. Van a Lechería, van a Pampatar, en Maracaibo a la Virginia. No, no, métanse un poquito más adentro para que ustedes vivan la verdad verdadera. Esta pelea, esta niña, la niña que se desmayó, no ha muerto. Hacemos la aclaratoria, la violencia apoderada del país. Aquí está el tiroteo en la universidad Xavier en New Orleans. Esto también fue otro tiroteo en la universidad. Luego de concluir, además del de los hospitales, luego de concluir un acto de graduación de la escuela secundaria Morris Jeff. Bueno, y aquí, miren cómo está la política en Venezuela, que ayer no se los mostré. El joven que ganó las elecciones en la universidad central, la gente de Primero Justicia le niega, al parecer este joven como que es de la gente de María Corina, no estoy seguro, pero vean ustedes, por aquí tenía yo las palabras de este joven, pero no las consigo, discúlpenme, no las consigo. Ah, bueno, vamos a ver. No las consigo. Hay un rollo terrible del enfrentamiento en la universidad central. No las tengo a mano, lamentablemente. Señores y señoras, hasta aquí nos trajo el autobús. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno, que la fuerza los acompaña. Feliz jueves 2 de junio para todos y, como siempre, mi corazón, mi alma, con Venezuela, con la causa de Venezuela, de América en general. El Padre Celestial El Padre Celestial El Padre Celestial ¡Gracias!